El delantero francés André-Pierre Guignac se echó a tigres al hombro y lo calificó a las semifinales del Mundial de Clubes, una actuación que la afición felina valoró en su justa dimensión, pero lo hecho por el delantero también fue destacado por la prensa de su país, que lo calificó como indestructible. Un análisis del periódico francés Le Quib, que engloba lo hecho por Guignac tanto en la última edición de la Liga de Campeones de la CONCACAF como en el presente Mundialito, destaca el peso del europeo en la institución Reggio Montana. André-Pierre Guignac es indestructible. Tras levantar la Liga de Campeones de la CONCACAF por primera vez en su carrera en diciembre, el máximo goleador de los tigres envió a su equipo de Monterrey a las semifinales del Mundial de Clubes al anotar un doblete ante los surcoreanos del Ulsan el jueves. Se lee en la versión digital del diario francés. Tigres se medirá este domingo al palmeras brasileño en las semifinales del Mundial de Clubes 2020 celebrado en Catar, en el cual se dibuja como el marco perfecto para que Guignac logre refrendar su valía ante los tigres, dándole una potencia al final ante el Bayern Múnich. Para más información visita marcaclaro.com de la zona de la provincia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.